¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta es la raza o línea que gana más peso en 42 días y es que al momento de comprar pollos de engorde siempre estamos buscando una línea que gane más peso en poco tiempo por ende debemos saber cuál es esa línea que gana más peso en 42 días por eso quédense hasta el final de este vídeo y por favor no olviden suscribirse si les gusta esta información apóyeme para que les llegue a más personas y así seamos partícipes de compartir la información nos vemos al final de este vídeo ¡Tomen lápiz y tomen papel! porque esta información no la consiguen en otros canales y recordemos que el día en que no aprendamos algo nuevo ese día no es de provecho bueno ya una vez más aquí en esta plantilla que les quiero mostrar de la tabla de alimentación en la cual tiene los pesos y es lo que yo quiero que ustedes aprendamos que en el día de hoy que aprendamos en conjunto y que miremos cuál es esa línea que gana más peso que es lo que estamos buscando cuál es la línea más idónea vamos a compararlo de la mejor manera y esta es la mejor manera una manera más práctica una manera más objetiva una manera más científica una manera más objetiva no es que digamos no es que en la línea COP es la que más gana peso pero no sabemos por qué porque no la hemos comparado con otras líneas desconocemos qué líneas hay y por eso vamos a ver esta tabla de consumo que trae aquí pesos como vemos acá aquí trae la raza y aquí trae las semanas entendido si ustedes quieren esta tabla prácticamente me la pueden decir y yo se las puedo regalar se las puedo enviar y se las puedo dejar también en la descripción y se las voy a dejar en un comentario fijado para que ustedes la puedan llevar y la puedan analizar con mayor detalle bueno entonces aquí tenemos tabla de consumo para macho tabla de consumo para hembra entendido por aquí están las día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 y el total de la semana fácil listo de igual forma está para la hembra el día 1 de la hembra el día 2 de la hembra el día 3 de la hembra el día 4 y el día 7 y el total de la semana por acá está el peso para macho y por acá está el peso para hembra por favor dígame en los comentarios cuál es la línea o la raza que más gana peso según su experiencia por ejemplo si es la COP500 o si es la ROS308 o si es la AVIAM COP400 por acá dice tabla propia pues es una tabla que se maneja de manera general yo no sé si usted la quiere manejar pues la pueden hacer pues usted puede observar cuáles son los pesos y ahí dependiendo en lo que usted quiera utilizar si quiere utilizar la tabla propia o si quiere utilizar la tabla para COP o para ROS pues dependiendo de la línea que está manejando perfecto por acá tenemos la semana 1 la semana 2 la semana 3 semana 4 semana 5 y la semana 6 que es cuando sacamos nuestros pollos semana 6 que ya es el día 42 perfecto entendido esa parte vamos a mirar de una vez de manera objetiva cuál es esta raza o esta línea que va a ganar peso en la primera semana ojo en la primera semana que es la más importante cerrar semana con un buen peso quiere decir que mi pollo va a crecer y va a ser el mejor si yo tengo una semana por debajo de los pesos que estamos aquí mostrando si estamos tenemos una semana por debajo de todos estos pesos que estamos mostrando quiere decir que mi pollo va a tener un bajo desarrollo no se va a desarrollar de manera objetiva de manera perfecta perfecto perfecto por eso es que nosotros estamos aquí dándole esta información entonces mire la COP 500 va a ganar un peso en la primera semana de 186 gramos y la hembra 184 gramos no es un mal cierre de semana es un perfecto cierre de semana si nosotros cerramos semana con 180 a 200 gramos está muy bien o si cerramos semana en 165 a 200 está bien depende pues de la línea que esté manejando si está manejando un arroz 308 usted debe cerrar semana con 189 a 188 gramos y aquí estamos viendo que el arroz es la que más está ganando peso gana más peso gana más peso en la primera semana 189 y 188 si lo comparamos con la avian cup 400 por la 48 avian cup 48 gana 178 y 174 si usted maneja estos valores estos consumos que están aquí de la tabla propia pues va a tener un bajo peso 185 a 165 si usted quiere tener un buen peso que debe hacer pues simplemente comprar una línea que llame el arroz y empezar alimentar con esto que dice acá si en el día 1 le va a dar 12 gramos en el día 2 le va a dar 16 gramos por pollo en el día 3 le va a dar esto 19 gramos día 4 23 gramos y al final pues total de semana 163 para el macho recuerde que hay que separar entre machos y hembra porque la hembra pues consume menos y el macho consume más si lo podemos ver aquí en la primera semana la hembra sobrepasa los valores porque es que necesita al principio de la semana un gran consumo pero si vamos más abajo en la semana 6 ya la hembra va por debajo va muy por debajo cuando empieza el engorde la hembra empieza a comer menos la hembra come más en el preinicio y un poquito más en el inicio pero siempre va a la cabeza con el engorde pero entonces bien entonces aquí le voy a decir lo siguiente si para aquí para la primera semana la arroz es la que más está ganando peso 189 gramos perfecto en la semana 2 que sigue en punta cual línea pues vamos con la ross 308 que sigue con 488 473 gramos 488 gramos el macho y 473 gramos la hembra chévere chévere me gusta mucho esta información porque así soy más objetivos y le puedo decir no mire es que el arroz es la mejor en ganancia de peso ¿por qué? porque ya vi esa tabla y pude entender que el arroz tenía el mayor porcentaje de peso el mayor peso en la semana 2 mire que la cop está en 470 el macho y el avian cop está en 471 siguiendo una tabla propia está en 390 bueno yo quiero seguir con la línea ross porque es la que más gana peso 488 473 la hembra muy bien la semana 3 que ya empieza el inicio cuando ya empieza el inicio bueno semana 2 inicio semana 3 inicio semana 4 semana 5 y semana 6 engorde perfecto espero que me estén siguiendo muy bien en esta información entonces semana 3 la cop 500 tiene un peso de 971 le ganó al arroz y el arroz está en 959 perfecto 914 en la hembra y 899 en el macho la avian cop está en 931 y la hembra de 838 en este caso la cop va ganando con 971 pero sin embargo ya vamos a ver más adelante el arroz cómo se desempeña y cómo se desenvuelve en la semana 4 que vamos a ver que la cop 500 está de 1585 gramos 1585 gramos y el macho es la hembra la hembra está en 1463 y el arroz está en 1576 y 1427 perfecto la cop en este caso va ganando de peso la cop 500 si usted quiere meter cop 500 pues si sigue esta tabla y hace esta alimentación pues de seguro va a tener 1 kilo 585 gramos en la semana 4 muy bueno muy bueno seguir estos parámetros que estamos observando aquí perfecto si usted quiere tener una línea de arroz pues espérese que va a tener 1576 gramos en la semana 4 no importa está bien está chévere yo también sigo el arroz me gusta bastante y la cop también me gusta perfecto entonces bueno vamos para la semana 5 aquí la semana 5 es muy definitiva y es muy importante porque aquí es donde ya prácticamente estoy empezando a sacrificar muchos pollos para parrilla para asaderos que no le gusta un pollo tan pesado entonces la cop 500 va con 2 kilos 299 la hembra va con 2 kilos 84 el arroz 308 va con 2 kilos 283 y la hembra va con 2 kilos 6 gramos la avian cop va con 2 kilos 201 y la hembra va con 1 kilo 900 perfecto cuando yo sigo esta tabla propia pues voy a esperarme que mis pollos tengan 1 kilo 885 y 1 kilo 730 claro está que esa tabla propia pues tiene un bajo consumo por eso es que vemos que el pollo tiene un bajo rendimiento por decirlo así o tiene una baja ganancia de peso ¿listo? porque el consumo también es poco si ustedes siguen estos consumos pues van a esperar estos ganancias de peso y en la semana 6 ya la definitiva ya para terminar y ir concluyendo y ir cerrando este espacio tan importante y tan chévere que me gustó mucho poderles explicar es que la cop 500 va a llegar a 3 kilos el macho si la cop 500 una semana 6 va a 3 kilos 44 gramos y la hembra en 2 kilos 600 perfecto y la rost 308 va a llegar a 3 kilos 23 gramos y 2 kilos 595 gramos mientras que la aviancop va a llegar a 2 kilos 931 y 2 kilos 492 la tabla propia 2 500 y 2 kilos 240 bueno usted elige usted decide que quiere producir que quiere hacer y como lo debe hacer aquí está toda la solución fácilmente perfecto listo entonces a través de analizar estos datos de analizar esta tabla que pudimos entender que pudimos incluir pues déjeme en los comentarios usted cual línea o cual raza quiere empezar a producir bueno ya aquí no hablamos de raza aquí ya estamos hablando de línea porque eso fue un mejoramiento genético a través de la selección y por eso es que pudimos tener estos nombres que vemos acá la cop 500 la Ross 308 la Avian Cup son nombres de líneas genéticas perfecto entonces fíjame cual línea es la que más le gustó si le gustó la cop 500 porque usted quiere tener unos 3 kilos 44 gramos en la semana 6 o si le gustó el arroz porque usted quiere tener 3 kilos 23 gramos si pues no es mucho pero igual forma a muchas personas les gustan estas significancias perfecto entonces siga esta tabla siga estos consumos y va a tener estos pesos y haciendo las formas correctas y las únicas maneras que nosotros le estamos dando para que las técnicas sean eficientes para que usted tenga un buen manejo haga lo que estamos haciendo en el canal todas esas técnicas sirven para mucho para llegar a estos pesos que estamos viendo en pantalla gracias por estar ahí gracias por verme gracias por aplicar toda la información y nos vemos en el video que ya viene chao chao y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video